¿Quién lo ha cogido? Había una vez una chica llamada... Muriel. 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 ¿Eres Muriel Heslop? Su único sueño era... casarse. Yo seré la siguiente. Pero faltaba un detalle. El novio. Nadie va a casarse contigo, ni tan solo has tenido novio. Muriel está en el paro. Nunca llevas la ropa adecuada. ¡Estás loca! ¡Mantente alejada de nosotras, Muriel! Muriel desea convertir sus sueños en realidad. Voy a triunfar, mamá. Me casaré y seré muy famosa. Antes debe descubrir quién es en realidad. Eres malvada. Quédate contigo porque yo también lo sé. Ronda ha cambiado mi vida. Ya lo creo. Métete la copa donde te quepa, Tania. Estoy con Muriel. Ahora Muriel está descubriendo su futuro. No. Yo tengo al chico. ¿Estás ligando con un cliente? Deja que termine su orgasmo. ¿Qué? Solo queremos saber si estás bien. Y disfrutando enormemente. Eres mala, Muriel. Es mi nueva vida. Soy otra persona. Soy vigilante de un parque. Está en el paro. ¡Soy muy guapa! Lauren Films les invita a presenciar el acontecimiento más inesperado del año. Oh, Dios. La boda de Muriel. Muriel, ¿cómo fue la boda? La de tu piel. Es fantástico. La de tu piel. ¡Gracias!